Es como una pequeña bomba de aire, ese blanco donde estaba pegado es una pequeña bomba de aire y eso está conectado a esta manguera, entonces para engañar la máquina simplemente damos un soplido un soplido pero muy sutil, muy suave y le conectamos un destornillador para que no escapa como si se dieran cuenta ustedes, ahí está la manguera doblada para que no escape el aire entonces mientras está doblando la manguera introducimos un destornillador que tenga casi el diámetro interno de la manguera y lo soltamos simplemente y empieza la máquina a funcionar, como vemos ahí la máquina está en funcionamiento según la cliente nos dice que su lavadora ha perdido fuerza a lavar, entonces procedimos nosotros a hacer la prueba a que se debe, eso se puede originar por varios aspectos que después iremos explicando estas máquinas al abrir la puerta automáticamente se ponen en sistema de protección y salen en la pantalla un error que dice D, que es DUR ERROR entonces para ello utilizamos un pequeño imán que podemos sacar por ejemplo de los microondas, del magnetrón de los microondas tenemos un parlante, cualquiera que tengamos y lo ponemos a la altura de la pantalla, es donde se encuentra el switch magnético, ese switch magnético funciona con el imán que trae en la puerta ahí apreciamos el error D, que es error DUR, error de puerta, entonces vemos que automáticamente colocando el imán se desactive el sistema, se desactive el error DUR, quitamos el imán ves en segundos aparece el error D, entonces cuando tengan esta falla simplemente pueden colocar un imán ahí y utilizarlo como una emergencia, porque tampoco puede trabajar el sistema de esa forma, o sea colocando un imán constantemente, imagínense amarrar un imán ahí, no es adecuado, entonces en este caso lo que se puede hacer hay dos cosas en este caso se puede hacer dos cosas, una que es internamente hacerle una modificación a la tarjeta y el otro es regresar el imán que posiblemente se haya desprendido de la tapa quitamos, hemos programado la máquina para que entre centrifugado, pero no va a entrar mientras tenga aire la manguera entonces retiramos el destornillador, se suelta la presión soltamos la presión y automáticamente la máquina entra al sistema de centrifugado mientras está con presión de aire la manguera que esta a su vez está conectada al preso estato o al nivel de agua no va a activar el sistema de centrifugado está en los 11 minutos ahí va a ir los minutos van a ir bajando y cuando llegue más o menos aproximado a los 9 es cuando ya debe empezar a girar la máquina para esto la máquina da su tiempo para que bote el agua para que el agua lo saque, ¿no? saque del lavador es un aproximado de dos minutos que demora por eso le decía que es muy importante que la bomba esté en buen estado para que la bomba cumpla en el tiempo determinado de botar el agua si no es así va a empezar a girar con todo el agua interno y te va a mandar un error o si no se va a apagar simplemente la máquina porque detecta que tiene agua o por el peso de la máquina, ¿no? como vemos ahí la máquina se supone que debía haber entrado en centrifugado ahí debería estar girando la tina, el tambor no debería estar girando la paleta o así, así como se está haciendo el movimiento así debería moverse pero no centrifuga entonces el problema que ha traído esta máquina no está en el lavado sino en el centrifugado cuando tiene ropa y hace ese error se detecta de la forma en que la manguera perdón, la ropa se hace una bola una acumulación bueno para subsanar este error como ya detectamos cuál era el problema echamos la lavadora le ponemos en un sitio puede ser en el piso o sobre una frazada sobre un cartón para poder determinar cuál es el problema ese blanco que tienen ahí ese dispositivo blanco que está hacia la mano izquierda ese es el drive motor ese es el encargado de jalar el freno y como vemos miren el freno se ha desenganchado el sistema se ha montado el sistema entonces lo que nosotros hacemos es regresar a su sitio este error se ocasiona porque a veces la gente o los usuarios le ponen mucho peso a la máquina entonces lo que hay que hacer es regresarlo a su sitio como acabamos de hacerlo pero eso no es la solución del problema porque si se ha subido o se ha montado el sistema el mecanismo va a volver a tener ese problema en cualquier momento o se va a volver a montar entonces hay que hacerle pruebas constantemente y ver cuál es el error y por qué se está montando debe haber un problema como verán acá vamos a retirar el resorte ese resorte es el que se encarga de jalar el freno cuando el sistema del drive motor ya les dije el dispositivo de la mano izquierda al blanco se desactiva cuando se desactiva ese freno se encarga de regresar todo el sistema a su sitio a su lugar para poder para poder reiniciar de vuelta así es la forma como va se pone con un destornillador o puede ser también un gancho lo utilizamos para regresarlo a su lugar de esta forma ya está entonces ahí tiene un este tiene un pequeño juego bueno el error principal de esta máquina era que se había montado el se había montado el 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 gancho del freno se había montado y por lo tanto no activaba el sistema no activaba todo el sistema del freno al no activar el sistema del freno no desacte ahí como vemos podemos ver ya lo jala esta prueba lo estamos haciendo sin que la máquina echada sin que entre en el sistema sin que el sistema se empiece a mover porque como ustedes comprenderán tiene tanta fuerza esta máquina que es capiradez como vemos ya la máquina empieza a girar pero ahí podemos apreciar otro error que el motor gira pero no gira la polea por lo tanto tampoco va a tener fuerza entonces para ello lo que tenemos que hacer es simplemente templar la faja que conste que aclaro aquí que la faja jamás debe estar templada como llevan los autos ese es el perno ese perno es número 13 podemos utilizar una llave un dado número 13 y procedemos a aflojar ¿no? ese es el sistema de abajo el del motor tiene un ojo chino se llama ojo chino porque no es un orificio sino es un orificio a lo largo o sea el orificio no es solamente un hueco sino es como un como un ojito